Hola estudiantes de grado noveno, reciban un cordial saludo para este nuevo video tutorial. Soy su docente Félix Rivera y esto va dirigido a todos los estudiantes del IED Agroindustrial Santiago de Chocontá. Recuerden que esta es la actividad del mes de septiembre del segundo semestre del año 2020. Nos vamos a enfocar en este video para el pasado perfecto. ¿Qué es el pasado perfecto? Corresponde a un pluscuamperfecto. ¿Pero qué es esto? Es algo bien interesante porque es acciones que ocurrieron antes de otra acción en el pasado. Como vemos aquí en el ejemplo. I have saved the file before the computer turned off. Entonces yo había, ojo, yo había guardado el archivo antes que el computador se apagara. Entonces miren que la acción, como decíamos anteriormente, que ocurrió antes de otra era que yo previne que iba a pasar algo y que yo había guardado este archivo. Tenemos aquí una estructura básica que es el sujeto, el verbo auxiliar del pasado perfecto que en este caso es had, se utiliza con todos los pronombres. Entonces el verbo principal pero en pasado participio que en este caso es saved y un complemento, en este caso sería defiled. No es obligatorio que siempre utilicen una oración complementaria. Tenemos unas reglas gramaticales. Al igual que en el presente perfecto se forma en el pasado perfecto como una la auxiliar to have, pero obviamente enfocado hacia el pasado, como les decía anteriormente. Aquí le tenemos sujeto, podemos usar cualquiera de los sujetos, el verbo auxiliar y nuestro pasado participio. Esta misma parte, esta misma parte también lo podemos enfocar con el sujeto, pero con una forma de contracción como se ve aquí. Entonces yo no digo I had, sino I'd, you had you, he had had, she had she'd. Entonces si ustedes lo van viendo, ahí va acompañado de la apóstrofe y de la parte final del auxiliar que sería la letra D. En nuestras oraciones afirmativas pues lo tenemos aquí, básicamente, el sujeto como les decía anteriormente, el auxiliar had, el participio en pasado y el complemento. Un ejemplo de eso sería I had visited Lourdes before so I knew where the Mona Lisa was. Entonces, había visitado el museo de Lourdes antes, así que sabía dónde estaba la Mona Lisa. Entonces miren que la acción correspondiente a la otra es que yo ya había visitado el museo. Tenemos nuestra forma obviamente enfocada con la imagen donde podemos ver un ejemplo más claro. Aquí hay una acción y la acción que yo realicé estaba mucho antes, en ese caso 15 minutos antes de la otra. When he arrived to the train station, the train had led. Entonces des en cuenta que en este momento, el pasado perfecto, cuando él llegó a la estación de tren, el tren ya se había ido. Miren que aquí estamos teniendo en cuenta que el señor llegó 15 minutos tarde, porque el tren ya había hecho su acción. Ya había, ya se había ido. En las oraciones negativas, lo único que debemos tener en cuenta es que acompañamos el auxiliar con not. En este caso, I had not o hadn't visited Lourdes before so I didn't know where the Mona Lisa was. No había visitado el museo de Lourdes antes, así que no sabía dónde estaba la Mona Lisa. Si ustedes hacen una comparación de esta parte, como ustedes lo tienen en sus guías ya en físico. Y la anterior se van a dar cuenta que es exactamente la misma oración, simplemente que se pasa a pasado. Y en nuestra forma interrogativa, claro que sí, tenemos nuestra forma interrogativa. Y la forma interrogativa, básicamente, es que nosotros usamos o anteponemos el auxiliar had antes del sujeto. Va el participio pasado o el verbo participio pasado, el complemento y obviamente cerramos con el signo de pregunta. ¿Cómo quedaría? ¿Has visitado el museo Lourdes antes? Entonces, miren que ahí estoy tomando una postura de pregunta. Los usos. Usamos el pasado perfecto para referirnos a una acción o evento que comenzó en el pasado y que es anterior a otra acción. Ejemplos, como ya los teníamos. Se usa también para acciones que ocurrieron antes de un tiempo específico en el pasado. Como por ejemplo, Ya había despertado cuando sonó el despertador. Entonces, miren que ya esa acción se toma mucho antes de la anterior. Medio de entrega. Como ustedes saben, nosotros tenemos un medio de entrega específico. En ese caso es que ustedes deben copiar lo que tenemos en la guía. O si ustedes desean tenerlo en la guía, no hay ningún problema. Pero por favor, cuando lo resuelvan y lo vayan a enviar, tómenle fotos lo más claro posible. La actividad, pues obviamente, la envían ustedes con su nombre, su apellido, al correo electrónico correspondiente. En ese caso, pues, escogen ustedes el grado. O simplemente lo envían al número de WhatsApp que ustedes ven en la pantalla a continuación. Recuerden siempre enviar las fotos lo más clara posible. La fecha de entrega de ese trabajo está entre el 28 y el 2 de octubre. No significa que ustedes no puedan entregar su trabajo antes. Claro que si ustedes pueden entregar su trabajo antes, les hago la recomendación. Es que no se pasen del 2 de octubre para no tener dificultades. Y siempre en horario de colegio. Les recuerdo que el horario de colegio es de 7 a 3 de la tarde. De lunes a viernes. Obviamente, obviando sábados, domingos y festivos. Después de esa fecha, pues, obviamente, ustedes ya saben que el trabajo no será recibido. Tengan en cuenta que ustedes pueden entregar el trabajo a lo largo del mes de septiembre. No significa que ustedes deban entregarlo inmediatamente. Háganlo con calma. Háganlo bien para que tengan una muy buena calificación. Es obligatorio que lleve el trabajo, nombre, apellido y el grado. Y si pueden, y si es posible, el número de páginas. Porque muchas veces envían los trabajos, pero no los envían marcados. Y esto, pues, causa siempre una dificultad de tiempo. Como se ve aquí en el ejemplo. Por último, les muestro la actividad. La actividad. Escriben y completen las oraciones a continuación. Ustedes se dan cuenta que, básicamente, en la parte superior del ejemplo, aparece solo el sujeto y el verbo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que mirar? Recordar que las oraciones pueden ser en positivas o negativas. Y preguntas. Y que siempre usan el verbo en participio pasado. Como en ese ejemplo. En el ejemplo, ustedes solo van a encontrar they slash cook. Aquí ya estamos viendo que ustedes tienen que escribir las oraciones en un afirmativo. They had cooked dinner. En negación, they hadn't made a salad. Y en pregunta, had they eaten already? Miren que aquí estamos manejando tres tipos enfocados. Positivo, negativo y pregunta. En la segunda actividad, ustedes, al igual que en la anterior, simplemente van a completar las oraciones que tenemos a continuación. Si ustedes se dan cuenta, pues, al final de cada oración, entre paréntesis, aparece el verbo con tú. Obviamente, ustedes suprimen el tú y en vez del tú le ponen el had. Y ese mismo verbo lo toman en pasado participio. En ese caso quedaría, she had left in Sweden before she went to Norway. En el segundo, after we had eaten the carfraig's Henry came in. Y en la tercera, before Ken ran to Curry house, he had found him. Ahí ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos el uso del auxiliar y el verbo en pasado participio. Y el verbo era el que estaba al final. En la tercera actividad, ustedes van a leer la siguiente historia. Obviamente, ustedes la tienen en sus guías. Subrayan con rojo las oraciones. Ojo, solo las oraciones que están en pasado perfecto. Obviamente, incluye las que tienen las contracciones. Las contracciones que ya hemos visto. Y dibujan la situación que han pasado para esto. Entonces, la historia es bien interesante. Simplemente ustedes subrayan las oraciones que se han pasado perfecto. Y la representan gráficamente. Para esta representación, pues sí sería muy bonito que ustedes la decoraran de una manera creativa. Recuerden, por favor, siempre hacer la autoevaluación y la autoreflexión. Porque este es un material que nos sirve a nosotros los docentes. Para al final poder sacar las notas de responsabilidad, respeto y obviamente autoevaluación. Es parte fundamental de su proceso de aprendizaje y obviamente de su proceso evaluativo. No me voy sin antes dar las gracias a todos ustedes. Recuerden que tienen todo el mes de septiembre para hacer la entrega de su trabajo. No dejen para último momento las entregas y cualquier cosa. Recuerden que ustedes pueden comunicarse al número que estaba anteriormente en WhatsApp. En los horarios de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. Excepto sábados, domingos y festivos. Pueden enviar su trabajo a cualquier hora. Pero recuerden que las retroalimentaciones se enviarán en esos horarios de colegio. Muchas gracias estudiantes de noveno y que pasen un feliz mes.